Estamos realizando el polideportivo número 10. Es un polideportivo que va a tener un montón de actividades. Son 600 metros cuadrados cubiertos, donde va a haber tres salones, donde va a haber aeroyoga, donde va a haber yoga, donde va a haber spinning. Todo lo que hacemos en los demás polideportivos. Y un lugar también de integración para lo que es el municipio de San Fernando. Y bueno, nos faltaba el polideportivo en este lugar. El intendente Andriotti se comprometió en realizarlo. Y bueno, estamos recorriéndolos. Muy contentos porque la obra va avanzando muy bien. Creemos que a fines de agosto lo podemos tener ya listo. Este, a diferencia de los otros, es que como está en un entorno, que como se ve, está rodeado de verde. Entonces tratamos de aprovechar eso y de hacer un lugar más vidriado. Y dejamos ese sector de los vestuarios en la zona, no en el frente, sino en el contrafrente del edificio, que es lo que llamamos zona de servicio, que cuenta con dos vestuarios, hombre y mujer, un baño de discapacitados, una salita de profesores, un sector administrativo y el lugar de depósitos. Bueno, de alguna manera estamos comprometidos en lo que dijo nuestro intendente, un polideportivo cada 20.000 habitantes. Y con este polideportivo estaríamos satisfaciendo toda la demanda que tiene San Fernando en materia deportiva.